Se viene posponiendo desde hace años, por pedido de la gente, no querían saber nada de que saquemos del árbol Pino Histórico de Batera de San Lorenzo. Bueno, pedido de lo dispado y en realidad de la municipalidad se decidió sacarlo. La municipalidad tiene en el vivero un retoño del Pino Histórico, así que en cuanto se pueda vamos a reponerlo. ¿Pero qué pasaba? ¿Estaba seco ya? Estaba seco, se hizo un estudio, la universidad hizo un estudio para ver la viabilidad del árbol, si podía rescatarlo o no. Bueno, se corroboró que estaba muerto, no había forma, y bueno, estuvo durante años seco. La idea es poner cuándo el nuevo Pino de San Lorenzo. En cuanto disponga el municipio. Decirle a la gente que se tranquilice porque lamentablemente ya no tenía vida. Sí, no tenía vida, aparte corría peligro la gente, toda esta zona era muy transitada, en el cantero sobre todo. El año pasado se cayó una rama grande, por suerte no hubo accidentes, pero bueno, era necesario.